¿Qué es lo que nos preocupa? Podríamos pensar, o alguien ya está preparando la empresa. Caso contrario, si no es solución en este caso, nosotros vamos a socializar, entonces los vecinos vamos a llegar, acciones de hecho, próximas semanas. Obviamente están en riesgo los mil trabajadores, mil familias, están en riesgo en la institución o lo van a despidir los mil trabajadores. Por lo tanto, respaldamos los mil trabajadores.